Uno de los eventos más esperados en Atlixco durante las fiestas patrias es la tradicional cabalgata. Te compartimos todos los detalles de este evento que recuerda a los héroes que nos dieron patria y libertad. La cabalgata iniciará a las 7 de la noche en el Parque de la Colonia Revolución, donde se espera que más de 600 jinetes de la región se reúnan para dar inicio al trayecto. Los participantes se desplazarán en la primera vuelta a lo largo de avenida 20 de noviembre, continuarán por calle Felipe Carrillo Puerto, doblarán hacia Benito Juárez, Boulevard Emiliano Zapata, 8 Poniente, 8 Norte, 10 Oriente, hasta llegar a la avenida Libertad y el Zócalo de Atlixco. Será en el Zócalo de la ciudad, donde aproximadamente a las 8 de la noche, la presidenta municipal abandere a la escolta de la Asociación de Charros de Atlixco, quienes en un acto simbólico recorrerán las calles emulando la cabalgata que realizó Ignacio Pérez en 1810 para llevar el mensaje del cura Miguel Hidalgo a la corregidora en Querétaro. El contingente continuará la ruta por avenida Independencia hasta entroncar en Boulevard Ferrocarriles para llegar nuevamente al Parque de la Colonia Revolución y realizar la segunda vuelta, donde finalmente entregarán la bandera y dará por concluido este evento. Los interesados en participar en este evento deben tomar en cuenta lo siguiente. Jinetes y carros alegóricos. Acudir a las 6 de la tarde al Parque de la Revolución para la formación. Quedará prohibido llevar líquidos en envases de vidrio, armas de fuego y objetos punzocortantes. Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas al concluir el recorrido y entrega de bandera no podrán permanecer a caballo en el Zócalo de la ciudad. No se permitirá la participación de motocicletas o vehículos que no tengan como función trasladar a las bandas de viento. Asistentes deberán respetar las indicaciones de los oficiales en todo momento. Permanecer tras las vallas que serán colocadas en algunos puntos del recorrido, así como moderar el consumo excesivo de bebidas embriagantes en el Zócalo de la ciudad. Evita embujar y contribuye a que estas fiestas se lleven en total armonía. No faltes a la cabalgata y celebra con nosotros 214 años de historia y el legado de nuestros héroes nacionales. Para Contextos Noticias, Janet Lamazzi.